¿Qué es el reino de los cielos? Capítulo 16 y vamos a comenzar orando. Amén y amén. Bueno, ahora en este capítulo 16, quiero mostrarles que el Señor Jesús comienza a anunciar paradojas con las que ellos se van a encontrar y es también para la iglesia. ¿Qué paradojas encontramos que el Señor Jesús habla? ¿Sabe lo que es una paradoja, verdad? ¿Esperaba esto y sucede esto otro? ¿Me imaginaba esto y va a acontecer esto? O, en medio de esto, que parece que sería totalmente adverso, encuentro bonanza y bienestar. En medio de esto que parecería que debería ser motivo de bonanza, encuentro adversidad. Entonces, vamos a ver tres paradojas que el Señor habla en esta porción de la palabra. La primera es, o digan, ustedes van a ser perseguidos, pero a pesar de que van a ser perseguidos, van a estar guardados y van a ser guiados. La primera cosa que el Señor les habla. Y hermano, eso va para usted y para mí. Si usted es cristiano, si usted ha recibido no hace mucho al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted sepa que usted va a ser perseguido. Mientras nadie sepa que usted es cristiano, nadie lo va a perseguir. Mientras usted viva como cualquiera de los seres mortales de esta tierra, usted no va a ser perseguido. Pero, en el minuto que usted avisa que es cristiano, ahí va a empezar la persecución. Si no me la cree, ¿a cuánto le ha pasado que cuando se convirtieron en la empresa de ley, el pastorcito? Pastorcito. La pastorcita. Come Biblia. ¿Verdad? Come Biblia, los Come Biblia. Ahí están los Aleluya. Rápidamente. Pero no solo eso. La gente empieza a demandar más de nosotros y empieza la persecución. Bueno. ¿Sabe que es una de las cosas que más me gusta de nuestro Señor? Es que el Señor no fue marquetinero con nosotros. No nos vendió una pomada. El Señor no vino y dijo, miren, ustedes acéptenme a mí y les va a ir bien y van a ser ricos y van a ser como billetes de 100 dólares. Todo el mundo los va a querer. Nunca van a tener problemas. En cuanto ustedes vengan a mí, se van a solucionar su problema. No, el Señor jamás dijo eso. El Señor avisó, oye, crean en mí, ámenme, perseveren en mí, ámense unos a otros, testifiquen de mí. Y quiero decirles una cosita. Los van a perseguir. Mire, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún vienen ahora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Voy a poner aquí el ser seguidores de Cristo nos hace aborrecibles en esta tierra. Mirá, pues, la mosquita muerta. Yo la he conocido toda su vida y ahora queriendo hacerse la cristiana. Míralo, pues, al sinvergüenza este. ¿Han escuchado esas expresiones o no? Pero, ¿qué es ese que dice? Yo lo conozco a este. Yo lo conozco. Pero peor todavía. No la soporto, ojalá se vaya de la iglesia. No lo soporto a este tipo, ojalá se vaya de la iglesia. Es que me estorba. Oye, los van a expulsar de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Más, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor nos avisa. Sí. El Señor nos avisa que habrá persecución. O sea que, mi hermano, cuando a usted le predican, ven a Cristo y se solucionaron tus problemas. Ven a Cristo y nunca nadie te va a... Y vas a ser el súper bendecido en esta tierra y nadie te va a tocar. No es verdad. No es verdad. Y el Señor jamás dijo que eso sería así. El Señor dijo, oye, síganme y los van a perseguir. Los van a perseguir. Entonces, es bueno saber. Has aceptado no hace mucho a Cristo. Tenés que saber que te van a perseguir. De hecho, la persecución empieza en nuestra misma casa. Si sos hijo y te convertiste, tus padres están molestos porque dejaste la religión tradicional. Si sos hijo y te convertiste y tu padre es ateo, está molesto porque vos le estás llevando la contra, creyendo cuando él es ateo. Si sos hermano y te has convertido... A tus hermanos no les gusta tu nueva actitud. Empiezan a aborrecerte. Y procurarán sacarte de alguna manera del lugar donde estás. Bueno, pero ahora fíjense esto. Dice, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hermanos amados, qué hermosa promesa. Porque sí, sí va a haber persecución, sí hay persecución, pero no estamos solos. Hay alguien que nos guarda desde adentro el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí? Amén. El Espíritu Santo está en usted. Está en usted. Y si usted ha recibido a Cristo y el Espíritu Santo está en usted, no se preocupe. No va a haber situación en su vida que usted no sepa cómo resolverla. No va a haber. El Espíritu le hablará a través de la palabra, el Espíritu se encargará de confirmar la palabra. Usted leerá la Biblia y dirá, pero si esto yo lo sabía, esto yo ahora lo entiendo. Bueno, el Espíritu Santo está obrando en usted. Aunque va a haber persecución, amados, tenemos quien nos guíe. El Señor anuncia la guía del Espíritu. El Señor anuncia la guía del Espíritu Santo. Y es maravilloso esto. Y quiero que mire. Dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, primera cosa que Él va a hacer, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quiénes entendieron que su vida pasada era completamente llena de pecado y que necesitaban de un Salvador? ¿Quiénes entendieron eso? ¿Quiénes entienden que aún ahora, estando en Cristo, todavía somos propensos a pecar? ¿Quiénes entienden que la mejor manera de resolver el pecado es arrepentirnos y buscar la justicia de Dios? Somos bienaventurados si entendemos estas cosas, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Si alguien, si alguien lo lleva a usted a una congregación y ahí el Espíritu Santo habla en nombre del Espíritu Santo y para el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo y todo el Espíritu Santo, algo no está bien en esa congregación. Porque aquí el Señor Jesucristo dice que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe? El Espíritu Santo es Dios. Y debemos adorarle porque es Dios. Y podemos orar a Él y hablar con Él porque Él es Dios. Y debemos honrarle y respetarle porque Él es Dios. Pero el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la tierra hoy en día, no es exaltar el nombre de Él. La obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Mire cómo dice aquí. Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Ya vio? Al igual que Jesús cuando estuvo en la tierra no habló por su propia cuenta, el Espíritu Santo también no habla por su propia cuenta. A mí me gusta esto. ¿Sabe por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola cosa. Donde está el uno está el otro. Donde está el Padre está el Hijo. Donde está el Hijo está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Y hermanos, no obstante que son iguales, no obstante que los tres son Dios, fíjense cómo se sujetan y se someten unos a otros. ¿Ha visto eso? Jesús cuando estuvo en la tierra no se glorificó a Él mismo. Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, yo no hago sino lo que el Padre me manda a hacer. Y yo no digo sino lo que el Padre me manda a decir. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, ahora el Espíritu Santo vino para glorificar al Hijo. Y el Espíritu no está buscando que nos centremos en Él. Porque hay congregaciones donde todo es el Espíritu Santo. Y no me malinterprete. No estoy diciendo, no estoy desvirtuando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo otra vez es Dios. Hay que honrarle. Pero usted debe saber que si el Espíritu Santo está obrando en usted, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es tomar lo de Cristo y ponerlo en usted. Pero cuando venga el Espíritu, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Está aquí. Y mire, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando viene alguien y te dice, mire, yo recibí una revelación del Espíritu. Esto es fuerte. Escuchen que esto es fuerte. Porque así hablan, ¿no? Recibí una revelación del Espíritu. Y esto es fuerte. Y esto no es para cualquiera. Esto es para quien ha alcanzado madurez. El Espíritu me dijo en la noche que tiene una bendición para ti y que hoy te la va a dar. Pero tú necesitas traer una ofrenda gorda. Hay mucha gente haciendo eso. Hay mucha gente en el nombre del Espíritu Santo haciéndose seguir a ellos. Hermano, otra vez. Entienda. El Espíritu Santo convence al mundo. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hay una cosa importantísima, hermanos amados. Y es que usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Se arrepintió? Ok, no basta con eso. Si el Espíritu está obrando en usted no solamente usted se ha arrepentido y ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador sino que ahora usted camina en justicia y busca justicia. ¿Me deje entender? Es decir si todos los hombres andan centrados en sí mismos usted andan centrado en el Señor. Segundo si todos los hombres pecan usted ya no quiere pecar. Usted ya no quiere. Usted quiere ser justo. El que hurtaba no hurte más. Si usted antes era propenso a odiar a todo el mundo ahora ya no. Ahora ya usted es propenso a amar busca amar a la gente busca razones antes usted buscaba razones para odiar ahora busca razones para amar antes usted buscaba razones para ser implacable con los demás ahora usted busca razones para perdonar. Eso es justicia. Entonces si usted solamente hizo la oración de aceptación y ahora sigue viviendo como vivía antes probablemente usted no es salvo o probablemente usted necesita necesita ser lleno del Espíritu necesita buscar a Dios en oración y pedirle al Señor lléname porque lo primero que hace es me convence de pecado y cuando me convence de pecado me guía al arrepentimiento y lo segundo que hace es el Espíritu crea en mí la necesidad de justicia pero además de eso dice y de juicio hermano ¿qué es de juicio? usted debe saber que constantemente esta tierra está siendo juzgada constantemente todos los seres de esta tierra están siendo juzgados ¿qué dice la Biblia respecto del pecador? que la paga del pecado es muerte que Dios está airado con el impío y el pecador todos los días o bueno ahora de repente usted entendió que usted era pecador y vino y le dijo Señor perdóname y el Señor le dijo ok te perdono vamos a poner al hermano Antonio Antonio vino y dice yo soy pecador Señor ¿qué puedo hacer? bueno Antonio permití que mi hijo muera en la cruz del Calvario para pagar tu pecado y entonces lo que tienes que hacer es aceptarlo a él como tu Señor y como tu Salvador quiero Señor quiero claro que quiero perfecto entonces a partir de ahora sos mi hijo wow soy tu hijo Señor sí entonces Antonio caminé en justicia caminá por esta tierra en justicia y acuérdate todos los días de tu vida que hay juicio hay juicio hoy nosotros nos juzgamos a nosotros mismos ¿no ves? pero si ustedes examinan dice pero si nos juzgamos y nos examinamos a nosotros mismos no seremos juzgados porque ¿qué es lo que hacemos? con el conocimiento que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón juzgamos cada uno de nuestros actos entonces usted lo ve el que conoció antes Antonio y el que conoce ahora dice wow ¿cómo ha cambiado Antonio? bendito el nombre del Señor y el Padre dice claro porque mi hijo mora en él y el Espíritu Santo dice claro y estoy trabajando en él para forjar al hijo entonces lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer de pecado de justicia y de juicio pero además de eso el Espíritu Santo instruye al cristiano hermanos ¿sabe qué significa ser lleno del Espíritu? que el Espíritu me está hablando a través de su palabra y estoy viviendo a través de la palabra del Señor la palabra de Dios está siendo real en mi vida la palabra de Dios es Cristo dice de principio a fin de Génesis Apocalipsis la Biblia habla única y exclusivamente de la obra preciosa de Dios y toda la obra preciosa de Dios es el Señor Jesucristo todos se consumen en el Señor Jesucristo entonces el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a Cristo una cosa más hay ocasiones en que nosotros nos desanimamos ¿les pasó? ¿quién alguna vez dijo no? oye yo no aguanto le hicieron algo en la iglesia no me voy de la iglesia no quiero saber nada no sirven para nada los cristianos o de repente estuvo un tiempo de dificultad económica dice pucha desde que busco al Señor me está yendo peor o va a la iglesia y hay alguna hermana que está chismeando de usted o un hermano y descubre y se burlan se ríen y usted está pasando por un tiempo difícil bueno ¿sabe lo que hace el Espíritu? viene y dice tranquilo Antonio tranquilo Dios está en control Dios está en control Antonio no importa si hablan no importa si te persiguen no importa Antonio Dios está de tu lado Dios está de tu lado os conviene que yo me vaya os conviene que yo me vaya si no me fuera el Consolador no vendría vosotros mas si me voy los voy a enviar y cuando el venga convencerá de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mi ¿cuantos creen en el Señor Jesucristo? el Espíritu Santo ha hecho su obra en ti bendito el nombre del Señor me llena de gozo ¿sabe por qué? porque sé que son mis hermanos porque sé que son mis hermanos dice de pecado por cuanto no creen en mi de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más señores ¿sabe por qué podemos estar de pie esta mañana? por la bondad de Dios ¿sabe por qué hacemos algo bueno? porque Cristo fue al Padre está intercediendo por nosotros pero además Cristo está obrando en nosotros a través del Espíritu Santo de justicia por cuanto voy al Padre y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ya ha sido juzgado ya ha sido juzgado entonces Él va a rondar mi vida Él va a querer iba a hablar en portugués Él va a querer atrapallarme y va a querer estorbarme en mi caminar cristiano Él va a hacer todo lo posible para que yo me aparte pero no puede solamente anda como león rugiente no podrá no podrá y saben está en usted y en mí el permanecer en Él para no dar lugar al diablo no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo no le demos lugar al diablo hermanos amados no guardemos enojos no guardemos rencores no guardemos esas cosas no guardemos fornicaciones no guardemos adulterios en nuestro corazón saquemos eso saquemos de nuestra vida pidámosle al Señor que nos limpie constantemente el diablo ya está vencido ya está vencido entonces no se trata de pelear con el diablo se trata de someternos a Dios como me someto a Dios dejándome guiar por el Espíritu Santo es simple es simple entre más me acerco a Dios más me alejo de mis deseos carnales entre más centrada está mi vida y mi pensamiento está centrado en Dios menos pienso en mi pecado bueno dice aún tengo muchas cosas para deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir no solamente el Espíritu nos consuela nos conforta sino que el Espíritu Santo nos guía hermanos amados mire 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 cómo es la cosa ni siquiera sabemos cómo orar y Él gime con gemidos indecibles pero no sólo eso no sabemos cómo orar pero Él nos va enseñando mire que a medida que usted va conociendo la palabra del Señor el Espíritu Santo le va enseñando cómo orar antes uno de otra manera ¿no ve? antes todo era mi 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 me 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 mamá ¿verdad? todo yo pero de repente cuando empezamos a entender la palabra nuestro corazón ya no está centrado en nosotros nuestro corazón se centra en Dios y en los demás y descubrimos que todo lo nuestro ya está solucionado en Dios todo Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber mire qué paradoja los van a perseguir pero van a estar guardados y van a ser guiados se les va a dar sabiduría amo el que el Señor no es marquetinero no dice solo la mitad el Señor dice todo y me gusta mucho porque dice a ver Marquito has decidido seguir al Señor quiero decirte que te van a perseguir eso es lo que está diciendo Jesús esta mañana Marquito te van a perseguir pero quedate tranquilo Marquito mi espíritu que mora en vos Él te va a alentar Él te va a guiar Él te va a convencer Él te va a ayudar y hasta te va a enseñar cómo hablar conmigo qué más puedo pedir dígame qué más podemos pedir bendito sea el Espíritu Santo ¿sí o no? ¿sabe qué me quebra? el Espíritu Santo es santo 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 y mora en este corazón que es perverso y mora en este corazón que es propenso a pecar me quebra ¿cómo puede humillarse a vivir ahí? ¿cómo puede estar ahí? ¿cómo puede amarme tanto para estar ahí a pesar de lo que yo pienso muchas veces a pesar de lo que maquina mi corazón ¿cómo permanece ahí? bendito Espíritu Santo bendito sea el Espíritu Santo ay hermano hay razones para adorarle claro que hay razones para adorarle si tan solo entendiéramos la gloriosa verdad del Espíritu Santo si tan solo comprendiéramos si tan solo un poco meditásemos en él es como que alguien te diga ok a vos te gusta estar limpio y te gusta bañarte todo el tiempo pero para rescatar a alguien vas a tener que meterte a un charco lleno de sabañones es eso es eso y de repente aparece gente que habla en el nombre del Espíritu y habla cada cosa hermano ok van a ser perseguidos pero van a estar guardados y guiados gloria al Señor por el Espíritu Santo en segunda instancia oye en este mundo van a ser entristecidos pero a pesar de que van a ser entristecidos van a andar con esperanza y esto no es que se van a casar con esperanza es que en medio de toda circunstancia va a haber esperanza mire todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre entonces dijeron algunos de sus discípulos unos otros que es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis y porque yo voy al Padre no entendían porque no entendían porque todavía el Espíritu Santo no había venido porque en cuanto vino el Espíritu Santo Pedro cambió mírelo a Pedro el Señor ha resucitado y Pedro en lugar de ir a donde el Señor lo mandó lo vamos a ver al final de este capítulo se van a pescar yo voy a volver a mi vida pasada dijo Pedro y el Señor se le presenta y le dice oye Pedro te mandé a hacer un asunto hacelo lo negó al Señor se apartó usted ve después de un tiempo Pedro ya lleno del Espíritu Santo se para y delante de 3.500 hombres predica y se convierten este Pedro Timorato que se escondió que quería volver a pescar no se le hace parecido a usted y a mi no hay ocasiones que no no voy a la iglesia ya no quiero saber de Dios no no es que Dios me falló que no sé qué ha escuchado a esa gente antes era cristiano oye vos sos cristiano no te vi en la iglesia a veces oye que tengo un amigo ahí no 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 hablo de que soy cristiano afligidos afligidos es que es que esa palabra es que esa palabra no la tiene que mirar todavía tiene que mirar entristecido porque por ahí voy exacto me lo dice después es que estoy transmitiendo decían pues ¿qué quiere decir con todavía un poco no entendemos esta palabra Jesús conoció que querían preguntarle le dijo preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de no un poco y me veréis de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que se haya de que haya nacido un hombre en el mundo también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuando cuando pidierais al padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido ahora usted está entendiendo esto verdad no está diciendo que yo puedo pedir lo que me dé la gana y que Dios me tiene que me lo tiene que dar porque lo pedí en el nombre de Jesús que es lo que hoy se enseña no está hablando de eso está hablando del asunto de que cuando cuando estoy entristecido cuando tengo un problema pido al padre en el nombre del señor y el señor y el padre me va a dar lo va a hacer va a solucionar que te aflige esta mañana que te desespera esta mañana es simple acercarte a Dios en oración y decirle padre esto me desespera esto me aflige esto me causa tristeza señor ayúdame ayúdame oye van a estar entristecidos pero con esperanza el señor los va a llenar de gozo el señor les va a mostrar el señor les va a dar oye van a tener la preciosa facultad de pedir voy a poner aquí toda tristeza se desvanece cuando pedimos al padre en el nombre del señor jesucristo está triste alguno está triste hago oración está contento cante alabanza hay alguno enfermo oren ya se dio cuenta que qué es lo que está diciendo en medio de la tristeza la fuente inagotable de provisión para ti de mí mismo soy yo eso está diciendo sabe por qué usted y yo podemos gozarnos en medio de cualquier tribulación porque estamos en Cristo sabe por qué usted y yo podemos mirar con esperanza el futuro porque sabemos que no estamos en esta tierra en nuestro nombre si fuéramos un hombre común y corriente nuestra vida sería una tristeza pero estando en Cristo Jesús sabemos a dónde vamos a dónde van ustedes pregunto a dónde estamos de ida al cielo una eternidad con él a un lugar donde no hay llanto no hay tristeza no hay dolor a un lugar donde nunca más el infierno tendrá incidencia sobre nuestra vida donde nunca más Satanás podrá tocarnos para entristecernos para hacernos caer para 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 como se llama acusarnos nunca más nunca hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedido y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido hermanos amados toda adversidad dura hasta que miramos a Cristo ¿quién sabe lo que hace el Espíritu? eso es lo que hace el Espíritu es como que nos agarre la cara y nos diga pero mira que estás mirando el problema mira a Cristo él lo solucionó ya ya está arreglado quédate tranquilo descansa preocupate de lo que él te mandó hacer que lo que vos no podés solucionar él ya lo tiene solucionado me está siguiendo bueno y esto me lleva al tercer punto de lo que le quiero hablar ahora es que también en el mundo podemos estar afligidos pero en paz estas cosas os he hablado en alegorías la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del Padre en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que que yo rogaré al Padre por vosotros pues el Padre mismo os ama que que preciosura verdad que preciosura en aquel día pediréis pues el Padre mismo ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios como sé que Dios me ama porque amo a Cristo como sé que Dios me ama mi pensamiento persevera en Cristo como sé que Dios me ama a través de Cristo tengo absolutamente todo por cierto incluye aflicciones pero tengo todo en medio de las aflicciones incluye persecuciones pero tengo guía en medio de las persecuciones incluye tristeza pero en medio de la tristeza tengo esperanza pues el Padre mismo ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios salí del Padre y he venido al mundo otra vez dejo al mundo y voy al Padre y entonces ahora de repente ellos le dieron oye ahora ahora nos hablas claramente y ninguna alegoría dices ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto creemos que has salido de Dios Jesús le respondió ahora creéis hermano y me gusta ese ahora creéis porque ese también se aplica a nosotros no yo creo en mi Señor para mí mi Señor es lo máximo yo creo en Dios y yo soy firme y no sé qué y al otro día lo ves apartado porque hay un asunto el creer no es una cuestión mía el creer es una cuestión que me es dada la fe es un don del Espíritu Santo la fe salvífica la fe de confianza en Dios viene del Espíritu Santo hay otra fe la de yo tengo fe que el mundo cambiará esa fe es humana pero el gran problema de esa fe humana es que no está bien centrada pero la fe verdadera centrada en Cristo Jesús proviene del Espíritu Santo él es el que convence él es el que derrama en nuestros corazones la necesidad de un salvador así que podemos estar afligidos pero en paz oye creemos que ha salido de Dios claro es fácil creer pues no si yo yo puedo decirles hermano yo soy el super profeta y ahorita le le digo su vida a Marquito le digo lo que está pensando la hermana Betty y le digo a Carlito sus temores wow van a decir ¿no? pero ¿y qué cuando mañana no esté? ¿y qué cuando mañana no tenga la actitud que ellos esperan? no pucha no es el gran profeta eso pasaba ellos lo persiguieron durante tres años aprendieron de él durante tres años y creían que lo conocían pero ¿qué creen? no lo conocían todavía de hecho Pedro lo desconoce antes que el gallo cante me vas a negar tres veces no, no yo estoy dispuesto a morir estoy dispuesto a morir ¿no le hace acuerdo a usted? no señor yo 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 por usted dejo todo y lo sigo mi señor yo yo espera un latito espera un latito no seas acelerado no te desesperé no prometas lo que no podés cumplir cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplirla mejor es que no prometas sino que prometas y no cumplas ¿por qué harás enojar al señor de esa manera? los discípulos estaban llenos de no, no ahora pues creemos pero claro por hombre ahora nos estás hablando clarito lo entendemos todingo ahora creen el señor sabe lo que va a pasar le dieron a sus discípulos aquí ahora hablas claramente ninguna alegoría dices ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto creemos que ha salido de Dios Jesús le respondió ahora creéis aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos mas no estoy solo porque el padre está conmigo estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz ya vio hermano la verdadera paz proviene de creer en la obra de nuestro señor jesucristo usted cree que la obra que le ha hecho es completa completa y usted se mira y a veces usted se ve incompleto le pasó no se preocupe es el espíritu santo que está obrando justicia en usted es el espíritu santo que le está mostrando oye te falta Betty mentiste otra vez Betty pero era mentirita blanca señor pero es mentira ay señor porque lo hice tranquila Betty tengo un recurso hermoso la sangre de Cristo te limpia de todo pecado de hecho si no estuvieras cubierta con la sangre no te hubieras dado cuenta de esta mentira no te hubiera dicho nada acerca de esta mentira otra vez enojado Edwin como sé tanto la verdadera paz proviene de creer en la obra de nuestro señor jesucristo cuantos se miran y no dan la talla todavía le pasa y frustra no otra vez metí la pata ay señor otra vez abrí mi bocota señor otra vez mis pensamientos empezaron a divagar ay señor otra vez esta fe otra vez engañé otra vez mirando a la mujer del prójimo perdóname sálvame señor y es afligido estar en este mundo todas tus malas mañas te persiguen o no todas tus malas mañas te persiguen queda demasiado de nuestra vida pasada mientras estamos en esta tierra la carne nos está persiguiendo pero sabe que es lo glorioso entender no un ratito cristo ya venció por mí él ya venció por mí la única manera de que yo tenga paz es perseverar en él puedo buscar por allá puedo hacer puedo intentar puedo con mi fuerza con la fuerza de otro no lo voy a conseguir es solo cuando lo busco a él fíjese que cuando usted lo busca a él cuando usted empieza a entender al señor jesucristo la verdad de él oye cree en mí ah ya pucha creo ya amame ah ya claro te amo señor no 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 me amás el que me ama guarda mis mandamientos pero cuáles son tus mandamientos pues escudriñar mi palabra íbamos escudriñando y nos creíamos los muchas cosas los cristianazos y descubrimos oye no soy nada cristianazo pero soy una vergüenza del evangelio pero como me he podido creer e infatuar si si le fallo a mi señor y entonces ahí es cuando viene esa paz que dice oye yo vencí por vos yo vencí por vos tranquilo ese adulterio lo podés dejar esa fornicación podés dejar esa actitud fornicaria que tenés podés apartarte de eso podés dejar esa relación pecaminosa o dejes hacerlo ¿sabés por qué? yo vencí al mundo en medio de esta aflicción tu paz soy yo entonces estas cosas os he hablado para que me tengas paz paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo una cosa más la paz que proviene de vencer la tentación la tentación es por la obra de el señor jesucristo en la cruz del calvario y esta carne tiene que estar crucificada pero a veces la siento viva o no y él dice tranquilo Giovanni tranquilo en la cruz yo vencí búsqueme mi hijo yo lo voy a sacar de toda esa historia búsqueme no se preocupe Antonio ya yo vencí por usted mi hijo tranquilo tranquilo vete y tranquila yo vencí y entonces de repente empezamos a apoderarnos de su victoria y ese pecado que parecía que nunca lo iba a dejar por fin lo consigo dejar y el espíritu está ahí ayudando convenciendo instruyendo guiando y de repente lo dejé y de repente me doy cuenta ay señor ahora si que te veo ahora si señor ahora si de verdad ya si está bien pero no te confié persevera en mí persevera en mí porque mañana sigue la aflicción pero tranquilo podés tener paz en medio de la aflicción tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado tres cosas vimos ahora mis amados primero tres paradojas los cristianos somos perseguidos pero a pesar de que somos perseguidos estamos guardados y somos guiados por el señor y como lo hace a través de su espíritu santo los cristianos podemos estar entristecidos pero siempre con esperanza siempre con esperanza se murió mi hermano me entristece si pero lo voy a ver y lo voy a ver perfecto está con el señor está más feliz que yo afligidos pero en paz es complicado vivir en esta tierra esta es muy complicada mucha aflicción provoca sí o no provoca mucha aflicción pero bueno puedo tener paz gracias a la obra que él hizo él dijo oye estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz entonces hermano estás afligido esta puede ser una muy buena mañana para volverte al señor te están persiguiendo esta puede ser una muy buena mañana para fortalecerte en el señor estás entristecido esta puede ser una muy buena mañana para gozarte en esperanza porque el señor te llamó para eso el señor te salvó para eso el señor sabía lo que ibas a vivir acá no te había llamado todavía y ya te estaba escribiendo esta carta mira como es no habías nacido todavía pero ya él te estaba escribiendo esto para esta mañana alentarte y decirte mi hijo nunca me olvide de usted nunca de hecho mientras me machucaban los clavos en las manos yo estaba pensando en usted en que lo iba a amar eternamente y sabe cuando cuando tocaba a la hora en que yo me venga con el padre yo pensé en usted y le rogué al padre y el padre mandó a otro que lo ama igual que yo un paracleto uno igual a mí y él lo está guiando él lo convence de pecado de justicia y de juicio él lo ayuda en medio de su debilidad él él lo va a instruir él le da esperanza él lo alienta en los momentos difíciles él le su ayuda es más usted ni siquiera sabe cómo orar pero sabe que el espíritu santo que está en su corazón que es mi espíritu le guía cómo orar ahora dígame si no somos más que vencedores no importa la aflicción que venga tengamos paz en medio de la tormenta podemos tener paz en medio de la tormenta y no importa el origen de la tristeza que tengamos no importa esa tristeza se acaba en Dios esa tristeza se acaba en Cristo en el momento y no importa qué o quién nos persigue no importa no importa si el comunismo se levanta abiertamente en contra del cristianismo y empiezan a matar no importa usted está guardado para eternidad para eternidad pueden pueden matar su cuerpo pero no van a matar su alma y si le cortaran las manos los pies y la cabeza y las botaran en todas partes en un momento su alma va a retornar con el Señor y usted va a resucitar y de donde esté su cabeza se va a juntar y qué cree va a ser perfeccionado va a ser glorificado y va a tener usted cuerpo glorificado hermano usted ha sido llamado para la vida eterna eterna no se centre en las aflicciones de este mundo no se centre en las desesperaciones de este mundo céntese en la obra que el Señor Jesucristo hizo y sabe qué camine seguro por esta tierra camine seguro en medio de un mundo de inseguridad sea usted seguro en Cristo Jesús amén oramos padre eres bueno tu misericordia es para siempre gracias gracias por tu palabra señor gracias porque realmente alienta nuestro corazón porque de verdad padre a veces nos abatimos y a veces sentimos que señor te fallamos tanto que hasta tenemos miedo señor de que será que nos sigues amando y cuando leemos estas cosas nos damos cuenta cuánto nos ama señor gracias espíritu santo te adoramos dios eterno que te humillas a morar en corazones perversos para perfeccionarlo en Cristo Jesús gracias muchas gracias gracias señor Jesucristo derramaste tu sangre que nos cubre y nos limpia de pecado gracias padre te desprendiste del hijo y permitiste que muera en la cruz del calvario señor permitiste que el hijo sea asesinado por nuestros pecados no puedo imaginar el dolor que viviste señor pero bendito seas tú que lo hiciste porque si no hoy no tendríamos esperanza amado espíritu santo revela el hijo en nosotros guíanos a toda verdad a través de tu palabra señor para que conozcamos vivamos y disfrutemos de estar en el hijo amado espíritu santo revela nos estas verdades y señor que este día lo vivamos no solo este sino todos los días que nos restan hasta la eternidad los vivamos en el gozo precioso en la paz preciosa de saber que estamos en Cristo Jesús te lo suplicamos padre en el nombre precioso del señor Jesucristo amén y amén pecioso no solo este pero no solo este no solo este no solo este lo suplicamos Gracias.